Necesito rezarte Es tu cara morenita Que al tu alto eres la madre Una cintura bendita Quiero ser tu peregrino Por caminos y pereas Soñando siempre contigo Y con tu cara morenita Eres tu La luz que me guía Solo tú El corazón que me ilumina Hacia ti A un camino de sueño Para mí Todo el amor Que llevo dentro Que llevo dentro De la luz que me guía Que llevo dentro De la luz que me guía O que llevo dentro Que llevo dentro Y con tu cara morenita